¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy tratando de conectarme al Instagram, pero por alguna razón no puedo. No, 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 quiero subirlo en vivo. Muévete. No se mueve. Publicaciones reels. Voy a entender de nuevo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahorita, ahorita, ahorita les hago un segundo de caso y empiezo. No nos déjenme poder ver por qué. Ya está. No me dejaba, no me dejaba conectarme por alguna razón extraña que desconozco. Este, ¿cómo les va? ¿Qué tal aquí en Facebook? ¿Cómo están? Ya está llegando gente que conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y gente que no conozco, pero que saludo. Patricia, Mariana, Jessica, Kenia, ¿cómo están? Y aquí en Instagram también están llegando. En Instagram. Voy a quitar los lentes porque con esos lentes tengo que leer así. Porque pues así tengo vista para... Pues cuando uno es viejo tiene estas cosas, ¿no? Bueno, también las tienes cuando no eres viejo, pero cuando eres viejo las tienes un poco más. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vengo aquí a dar batalla a una serie de cosas. Hoy, hoy, hoy día que se conmemora. Este, habla, quiero hablar sobre el, el, el día de la mujer, el día de la celebración. Puse un post hoy en mi, en mi Facebook y se hizo un desmadre. Y de repente dije, quiero hablar sobre el tema. Hablar sobre el tema desde mi punto de vista y lo que yo creo que lo yo, lo que yo veo y lo que yo sé y lo que quisiera compartir. Espero que, este, lleguen y les gusta. Muchas gracias, mi escritor favorito. Saludos desde Chile. ¿Qué tal? Saludos hasta Chile. Para mí, para mi, para mi ejercicio para verte, ya vi. Hola, Odin. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Odin, es mi inspiración. Muchas gracias. Manuel, eh, no puedo leer todo. Saben que no puedo leer todo porque está cabrón. Eh, pero bueno, voy a empezar por decirles que hoy hice una publicación en mi Facebook de algo que hago todos los años, pero que a veces lo menciono más que otros, sobre, eh, el año pasado, pérdeme mucho cuando estoy viendo, para ver si lo leo o leerles algunos de los comentarios que se hicieron. Comenté, eh, este asunto sobre el malentendido día de la mujer, donde se, eh, se felicita y se festeja. Y entonces pongo este asunto de, les leo varias cosas. Por si no lo leyeron, seguramente ya muchos de ustedes lo leyeron, pero si no lo leyeron se los voy a platicar, ¿ok? Entonces, en el pésimamente malentendido día de la mujer, me debato entre que me caga más y si las felicitaciones o los chistes. Creo en el humor y a veces, eh, a veces muy pendejo, pero todavía puedo entenderlo, pero las felicitaciones me parecen una pinche burla. No se celebra por ser mujer, se lucha con, para y junto a ellas por una equidad que todavía sorprendentemente sigue siendo un problema. Tal vez no debería llamarse Día de la Mujer, debería llamarse Día Internacional en contra de la discriminación, el sometimiento, el abuso, la violencia, la injusticia y el maltrato a la mujer. A ver si así paran ya de andar felicitándolas, ¿no? Y, eh, eh, pongo algo que me parece también que es muy bueno, que no es mío, que dice, esto no es una celebración, es un recordatorio de que no hemos terminado de construir una sociedad justa, lo que también se me hace cierto. Y en mi texto yo escribo lo siguiente. Aunque me considero intenso en temas, aunque me considero intenso en temas humanos de derecho, igualdad, justicia, respeto, etcétera, 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 siempre doy permiso al sentido del humor y lucho porque no se pierda. Evidentemente me caga aclararlo porque debería ser obvio el humor en el momento adecuado, en el contexto correcto y con la forma y la sensibilidad que el humor debe de existir, bla, 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 bla. No quiero hablar de eso, quiero hablar de, este, lo que dice después. Eh, pero algo que molesta es que es lo que viene de las calificaciones, lo lee en Facebook. Si hay, si hay violencia en todos los géneros, si hay muchos asesinatos de todo tipo, si hay hombres buenos y mujeres violentas y si hay un montón de cosas. El pedo es que la mayoría de las violencias con de género contra la mujer es dirigida por los hombres. Es poco común la violencia grave de mujer a mujer, no es que no exista, es poco común. Y la violación entre mujer a mujer pues también debe existir, pero creo que no sea la que, de la que más conocemos se puede hablar. El problema es que te maten o te agredan o te chinguen o te despidan o lo que sea solo por ser mujer. Hay otras injusticias, sí, y tienen y tienen y lucharemos porque tengan su día y su momento para ser visibilizadas. Esta es la razón por la que es importante hacer comentarios, no hacer comentarios que quiten o distraigan o minimicen o desenfoquen la atención de lo que está pasando. Es como si el Día Internacional contra el Secuestro de Menores la gente dijera, también hay secuestros de adultos, sí, o estamos en contra de todos los secuestros, no nada más de los menores. Porque entonces traemos la atención de lo que evidentemente se está tratando de hacer, que los menores son más vulnerables en ese sentido, que no hay que exponerlos, ni que no hay que dejarlos solos, que hay que tener un adulto que los cuide. Y entonces así entenderemos que tal vez los menores, de alguna manera, son responsabilidad de todos como sociedad. Esa es la parte que quiero explicar rápidamente. En mi pleito han sido varios, varios incluso personales con amigos en línea y eso de repente me desconcierta mucho porque pues mis amigos son, o trato de que estemos en la misma línea y a veces nos peleamos mucho por ciertas cosas. Entonces, es importante mencionar dos cosas. Uno, si, alguien me decía, es que no las matan por mujeres, o sea, hay muchas cosas alrededor. Sí, claro, evidentemente, como no te matan por homosexual, o no te matan por negro, te matan porque hay racismo y porque creen que los negros son inferiores, o tac, tac, o porque creen que las mujeres, ¿no? No es nada más como por ser mujer, pero ser mujer es un agravante en ciertas cosas donde suceden, donde un hombre y una mujer son puestos en la misma situación. Ser mujer, o ser negro, o ser homosexual, o ser mexicano, o ser una parte, una, una, alguien vulnerable, pues juega en contra de ti, ¿no? Depende del país donde estés, depende de lo que hagas, depende de todo esto. Entonces, trato de explicar eso y quiero explicar unos puntos básicos que me apunté aquí porque no quiero que se me olviden y se me pierdan el debate. Hay que darle claro varias cosas y si hay algo, este, querida Eréndida, que ya sé que andas por ahí, o Sebastián, este, de hecho ahorita me estoy hablando con un amigo justamente que dice que no es machista y que le acabo de decir su nombre. Sebastián, si ven algún comentario, pues me lo hagan saber, ¿no? Aquí en corto donde me mandan los mensajes. Ok. ¿Están listos para que les diga ya lo que yo pienso? Yo estoy a favor de todos los movimientos que luchen por los derechos del hombre, de la mujer, del heterosexual, del homosexual, de cuando se vean esos derechos corrompidos, quitados, que te maltraten por el hecho de, ¿no? El asunto aquí no es si... Espérame, es que estoy leyendo, estoy leyendo, estoy leyendo. Justo estoy contestando eso. Es que me están ya mandando que estoy pensando. Yo estoy a favor de todos los movimientos. Estoy a favor, evidentemente, de que no sean con violencia, de que sean de la mejor manera posible, de que todo sea bajo arcoíris y corazones y cosas bonitas y en una taza de café. Pero también estoy de acuerdo de cuando no se pueda y cuando no se pueda hacer con una taza de café y cuando no se pueda hacer con una platiquita, pues se pasa el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso hasta llegar a las últimas consecuencias que tengan que hacer, pues para que no te violen, no te maten, no te quiten tus derechos y no te estén chingando, ¿no? Los días se eligen así, se eligen porque hoy vamos a visibilizar esto, hoy vamos a darle vista a esto que está pasando. Esto no quiere decir que porque hoy estemos dándole vista a las mujeres y a lo que está pasando con las mujeres o nieguen lo que maten a los hombres o que todas las mujeres sean santas y que entonces hay que creerles todo lo que les dice, porque muchos argumentos de los hombres asustados que tienen razón en algún momento es entonces va a pasar que una mujer me va a acusar y entonces ya por eso nada más me van a meter a la cárcel. No, no debe de pasar, no debería pasar y el día que pase eso lucharemos en contra de la mujer, cabrona, que esté tratando de hacer eso. Trataremos de que las cosas sean justas, eso es lo que hay que hacer, de que sean justas, justas para ti, para mí, para todos. ¿Hay injusticias para los hombres en muchas cosas? Sí, por ejemplo, si hay una separación es, le dan el hijo a la mujer, ¿no? Ahora ya hay mucha, mucha más investigación de qué pasa, quién es la mujer, qué está pasando y tal y tal, pero de entrada como es la madre, la madre merece porque el niño, ahora ya sabemos que no es tan así y de repente han hecho injusticias a algunas mujeres contra algunos hombres en ese sentido. Por supuesto que hay injusticias contra mujeres, contra heterosexuales, contra homosexuales, contra hombres, contra todos, pero estamos visualizando esto. Finalmente, este, aquí está hablando alguien que dice definitivamente no las matan por el hecho de ser mujeres, las matan porque son tipos sin educación y tal, tal, tal. Sí, hay un montón de cosas alrededor, se dice nos están matando por ser mujeres porque ser mujeres en peor el pedo, ¿no? Hay un ejemplo muy claro que a lo mejor varios hombres pueden entender y que me lo estaba diciendo, gracias, gracias, Esteba, que algunos, algunas, algunas personas la conocen ya porque estuve en mi programa de Mientras Me Quede Voz, pero es como, imagínate como hombre que vas a sacar todo el dinero que tienes en el banco, todo tu dinero, lo sacas y te lo llevas en la noche, a medianoche en Tepito, en un barrio como terrible. ¿Y cómo irías con ese dinero? ¿Irías con miedo de que te lo quiten? ¿No quieres que te lo quiten? ¿Irías persiguiendo? ¿Que no me lo vayan a quitar? ¿Alguien me va a querer quitar mi dinero? ¿Me quieren quitar el dinero? ¿Alguien me quiere quitar el dinero? Esa angustia la que sentirías, es un poco la angustia que siente la mujer cuando le quieren quitar su cuerpo, cuando el objeto a quitar es su cuerpo, cuando te quiero violar o quiero abusarte o quiero meterte mano o quiero chingarte, ¿no? Ese miedo constante no lo sentimos los hombres. Yo lo ponía en un ejemplo muy burdo, decía, no sé cuántos hombres en su casa al salir del trabajo a las 10 de la noche digan, ay, no me vayan a agarrar entre tres mujeres y me la vayan a chupar, ¿y qué voy a hacer? No creo que haya muchos hombres que lo sientan. No con esto quiero decir que no haya mujeres que sean tóxicas, que no haya mujeres que sean abusivas, que no haya mujeres que vayan a decir quiero enamorar a este cabrón y no me importa. No digo que eso santifique a todas las mujeres. Estoy tratando de visualizar algo que sucede y es de lo que se trata este día, como el día donde se tenga que visualizar al maltrato de los transgéneros o al de los animales o al de lo que sea. Evidentemente no hay días de las mayorías porque pues no hay día para, o sea, cuando estos asuntos, estos comentarios de las vidas Black Lives Matter, las vidas de los de la gente negra o de color negro importa, la gente también las de los blancos, todas las vidas, sí, sí, pero se está tratando de visualizar una agresión específica que hay contra un grupo vulnerable porque les están haciendo daño, porque se están aprovechando, porque, ¿no? No estás, el que trates de ayudar a un grupo vulnerable no le va a quitar derechos a otra persona, va a igualar los derechos como el matrimonio entre dos hombres, ¿no? ¿Por qué tienen que tener, no te están quitando tus derechos de casarte, cabrón? Se quieren casar ellos como tú tienes el derecho de casarte o de adoptar o de lo que sea. Entonces, cuando la gente dice cosas como, es que si aceptamos los de la escuela, todo mundo va a ser homosexual y se van a calificar, ¿no? Me parece que son discursos que van hasta casa de la chingada, ¿no? Este, algo está contestando Gracia, que dice, no, pero tampoco merecen la pena de muerte esas mujeres por malditas. Claro, por supuesto. Nadie merece nada que sea injusto. Todo tiene que ser claro. Aunque haya mujeres cabronas e hijas de la chingada que hagan cosas, no, por eso las vamos a linchar y las vamos a quemar en la hoguera y vamos. No, todo se hace como se debe hacer. Se lleva un proceso, se hace el proceso que se tenga que hacer, se siguen, se buscan, perdóname, estoy tratando de encontrar la nota que puse acá. Se buscan los culpables, se ven las circunstancias y todas esas según, también estoy completamente en este acuerdo del linchamiento público de quien sea. No puedes salir a decir quien sea y ya, a decir, me robó a fulanita y irte en contra de fulanita o fulanito me hizo y creer. Hay un asunto que evidentemente entiendo por qué dicen esto de hay que creerle a la víctima, porque la gente piensa que no creerle es, o generalmente cuando no le crees, es desacreditarla, ¿no? El que diga, no te voy a creer luego, luego, y que quiere investigar, y que quiera hacer, y que quiera buscar, no quiere decir que no te crea, quiere decir que necesitamos las herramientas necesarias para incluso, para poderte defender. Entre los ejemplos que me ponen, que me parecen completos y absolutamente válidos, me están diciendo ahorita, por ejemplo, no hay tráfico sexual de hombres adultos, no hay solo, hay tráfico sexual de mujeres, de niños, de homosexuales, los consumidores son hombres. Hay un estudio también que me parece muy importante donde hablan del miedo a ser violado entre hombres y mujeres. Los hombres dicen que tienen miedo a ser violados en la cárcel. Las mujeres generalmente deciden que tienen miedo a ser violadas en la noche cuando salen de sus casas o de sus trabajos. No es lo mismo. Y los hombres tienen miedo a ser violados por otros hombres. No hay en este estudio todo un asunto por el cual el hombre tenga miedo de ser violado por varias mujeres. Lo que quiero invitar a todo el mundo con esto es en medio, ¿no? En medio. En medio. No vamos a permitir, evidentemente, que se use ningún tipo de movimiento para hacerle injusticia a nadie, ¿no? Ni para que se pasen de lanza a nadie. Lo cierto es que los hombres hemos tenido muchos privilegios por mucho tiempo y el hombre blanco heterosexual ha tenido muchos privilegios por mucho tiempo. Y este asunto de poseer a la mujer es una estupidez enorme que el hombre ha disfrutado por mucho tiempo y yo creo que inconscientemente está ese miedo. Inconscientemente está ese miedo que también el hombre ha padecido. El hombre no llora. Los hombres son proveedores. Muchos hombres tienen crisis emocionales y se suicidan más fácilmente que las mujeres porque al hombre no se le permite demostrar sus emociones y se le sacrifica de maricones o de putos o de homosexuales o de lo que sea. ¿Por qué lloras como no? Hay una desacreditación incluso si tienes un comportamiento femenino, si juegas con las muñecas porque está mal, porque no está bien visto. Y esas cosas son justamente sobre las que hay que poner luz el día de hoy y sobre las que se está hablando. No, no. Se trata de que haya una sociedad pareja que sea justa para hombres, para mujeres, para heterosexuales, para homosexuales e incluso para las religiones cuando las religiones no estén chingando a los demás y no se metan y no te castiguen y no te impongan, ¿no? Si está luchando por una igualdad, nada más. No tienes por qué sentir que tus derechos van a ser arrebatados si se le dan a las mujeres por sueldos justos, por riesgos de trabajo equitativos, porque se vean iguales, porque no corran peligros, porque no haya tráfico sexual de niños y mujeres, por toda una serie de cosas. Ahora, la violencia es otro tema completamente distinto. La violencia es otro tema. O sea, siempre estaré en contra de la violencia, como le dije al principio, para quien esté llegando, siempre estaré en contra de la violencia, pero también creo que las cosas van subiendo de 1, 2, 3, 4, 5, 10. Hasta llega un momento en que dices, si no me van a hacer caso, entonces voy a tener que hacer lo que tenga que hacer y es lamentable que tengamos que llegar a eso, por supuesto que es lamentable, pero pues así ha habido un montón de cosas que han cambiado porque la gente se revela. El movimiento, el desfile del orgullo gay empezó con matanzas y haciéndose presente y haciendo... Ay, me caga que se vayan las palabras porque me apasiono. Y haciendo revuelos y rompiendo y tal, porque es ni pedo. Llega un momento en que hay maneras de hacerse notar y a veces está de la chingada, pero muchas veces necesario. Voy a leer cosas que me dicen que me está poniendo aquí Sebastián porque no quiero que se vayan a pasar. Dios puso a la mujer al lado del hombre para acompañar y ver las maravillas que puede crear sin respeto. Respeto simple y vano respeto. Estamos jodidos. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en Dios porque yo no creo que Dios haya puesto la mujer ni al hombre al lado de nadie. Yo creo en otra cosa, pero sí. Respeto. Respeto por la mujer. Respeto por el hombre. Respeto por las preferencias sexuales. Respeto. Respeto. Existe el patriarcado. Yo creo que sí, hasta cierto punto sí. De nuevo, estoy en contra de todos los extremos, ¿sabes? De irte hasta casa de la chingada, de que le ofrezcas a una mujer un asiento, se convierte en un... Me estás tratando menos, ¿no? No me estoy ofreciendo un asiento. Igual se lo ofrecería a alguien que creo yo que está cansado o cansada o embarazada, ¿no? O sea, que evidentemente voy en contra de todos los extremos que existen, ¿no? Pero sí creo que existe el patriarcado en el sentido de que el hombre tiene en la casa... Vamos, si nos vamos a pensar que hasta hace poco la mujer realmente vota, ¿no? Antes ni siquiera podía votar. Ahí ya tenemos años, años, años de ventaja. Otra de las cosas que me dijeron que me parecen un poco terribles... Aquí me pone alguien que no sé si es broma o no. En mi empresa no contratamos mujeres para que no haya machismo. Espero que sea broma, evidentemente. Este... Voy a buscar el otro. Es que me pongo que tengo que llevar varias cosas abiertas al mismo tiempo. El que una mujer no tenga claro el movimiento no lo desacredita. O que una mujer saque de contexto el movimiento no lo desacredita el movimiento. Es terrible cuando las mujeres se pasan y hacen cosas en nombre del movimiento. Como es terrible que los homosexuales se pasen y hagan contra su nombre del movimiento. Como es terrible que los religiosos hagan cosas terribles y exageradas en nombre de Dios. Como es terrible que cualquier persona haga lo que sea que sea terrible usando el movimiento o la religión o la creencia o el poder o lo que sea que tenga a favor, ¿no? Es terrible. Eso no desacredita todo lo demás. No desacredita el movimiento, no desacredita, ¿no? Que haya mujeres en contra del feminismo no desacredita el feminismo. Como hay homosexuales que están en contra de que se casen otros homosexuales. Porque la gente tiene muchos puntos de vista. Pero simplemente si partimos de la base de que todos somos iguales y merecemos los mismos derechos, nomás de ahí arrancamos para donde vaya. De donde sea, a todos somos iguales y merecemos los mismos derechos, ¿no? Todos somos iguales y merecemos los mismos derechos. Solo pierdes tus derechos desde mi punto de vista ante las atrocidades terribles. Creo que pierdes tus derechos si eres un violador, un asesino, ¿no? Si corrompes a la sociedad de una manera terrible y haces daño, entonces pierdes tus derechos humanos. Yo tengo una frase que me gusta decir que es derechos humanos para humanos derechos. Es decir, si eres una persona que, de nuevo, no estoy hablando de percepción, porque para mí puede ser terrible que dos hombres o dos mujeres tengan sexo. Bueno, para ti puede ser terrible, pero no es que así nos ponemos a investigar y estudiar y hacer, entonces veremos las causas de homosexualidad y otra serie de cosas. No es punto de vista, ¿no? Cosas que puedan ser comprobables y palpables y hechos que puedan comprobar que hacen daño a la sociedad. Pero el que una mujer no lo puede explicar o no tenga claro o no tenga ciertas respuestas no lo desacredita. Quiere decir que no todo lo tenemos claro siempre y no todo lo podemos explicar y no tenemos números para poder explicar las cosas. Tenemos que tratar de dejar de pensar que tenemos que ser unos putos eruditos en todo para poder tener una voz y un discurso y entendimiento sobre las cosas. Hay una cosa ahorita que me molesta mucho sobre si una mujer te dice que esto es machista, te callas y aprendes. Si un hombre, si un homosexual te dice que esto es homofóbico, te callas y aprendes. Si un gordo te dice que esto es gordofóbico, te callas y aprendes. No, 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 nada más te callas y aprendes, porque entonces estamos llegando al oscurantismo. Lo que digas ya, no, si te parece que soy homofóbico, no me callo, puedo aprender, dime por qué y a lo mejor no tienes razón. A lo mejor esto que tú piensas como homofóbico no es homofóbico o no es misógino o no es tamal. Entonces por eso se discuten y se debaten, no nada más te callas y aprendes. Tienes que aprender a debatir y callarte cuando te dejen callado y tengan la razón y digas, ah cabrón, me callo y aprendo porque sí es cierto. Pero no nada más de entrada, porque no es cierto. Este, el mejor ejemplo que yo ponía en el programa que estoy haciendo, en la serie esta que estoy haciendo de Redivibus, es si hay ciertas reglas que así son. Nosotros en el banco contratamos personas que queremos que se vistan de negro porque nuestro banco es, tiene estas características, ¿no? O en grupo de Indupairón le ponemos un chaleco a la gente. O yo puedo decir, cuando mi equipo viaja para trabajar, llevan la camiseta de Indupairón como uniforme. Llevan la camiseta del grupo de Indupairón. Entonces si llega una mujer y no se quiere poner la camiseta, y yo le digo, es que es una regla del grupo que te pongas la camiseta para viajar, y me diga, yo no me la quiero poner, entonces te la tienes que poner o te voy a despedir, y la despide y luego diga, me corrió por ser mujer. No, me callo y aprendo. No, no te corrí por ser mujer, te corrí porque no te querías poner la camiseta y da la casualidad que eres mujer, o da la casualidad que eres homosexual, o da la casualidad que eres negro, o da la casualidad que eres viejo, o da la casualidad que sea cualquier minoría la que hay que proteger. No te estoy corriendo por eso, estoy corriendo porque no quisiste seguir unas reglas que aquí ponemos que son lógicas. No es la regla de que tienes que tener pene, porque entonces no es una regla. Eso es discriminar. ¿Me explico lo que quiero decir? Si vamos entendiendo más o menos lo que estoy tratando de decir o no. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Voy a ver sus preguntas que me ponen. Entiendo tu sentir. En algún momento ya te agredieron o algo cercano a ti le pasó, pero... Ah, no, perdón. Me da de simplemente dejar sol y bajarme, hacer pipí en una caseta de peaje. Eso no está bien. No, no está bien. Y también entiendo que las mujeres llevan cargando años con este miedo, y que a veces el miedo es casi, me atrevería a decir genético, casi heredado de mujer a mujer. A veces hay mujeres que tienen miedo sin tener una razón, va a tener miedo y que dicen, no sé por qué siento este miedo, porque yo sí creo que hay cosas que vienen como en la riagambre, que se han venido arrastrando por mucho tiempo y que evidentemente, pues, es contra lo que se trata de luchar. No, leo otro comentario que me ponen acá. De nuevo, aquí, por ejemplo, pone una mujer. Hoy en la marcha de la Ciudad de México violaron con una botella de agua a una mujer trans. Es mi amiga, eso no es feminismo. De nuevo, estoy en contra de todas las cosas que corrompan el movimiento. El feminismo no es en contra de los hombres, no es hacer menos a los hombres, no es atacar a los hombres, no es quitarle derecho a los hombres. Si alguien en nombre del feminismo hace eso, está mal hecho. Como en nombre de la homosexualidad o como en nombre de la religión o como en el mismo nombre de Dios. Si vas a meter palos por el culo y echar aceite hirviendo a la gente y quitarle sus tierras en nombre de Dios, está mal. Eso no quiere decir que la religión no tenga sus cosas buenas y que hay gente religiosa bondadosa que hace cosas increíbles. Hay un hombre que me dice, Odina, y si no te apoyo, no puedes ir por la vida desinformando, estoy siguiendo la corriente sin saber el contexto de tu alrededor. No sé de qué punto estés hablando, Edgar, sobre qué estoy desinformando. Sería más fácil que digas, este punto es desinformación. Y finalmente, Edgar, lo que yo estoy diciendo evidentemente viene sobre la razón y el entendimiento del movimiento. No estoy sacando números y cifras exactas porque finalmente no se trata de eso. No se trata de a nosotros nos robaron más o a nosotros en su momento o el argumento de absurdo de siempre. Este, ok, iba a decir otra cosa. Papapapam, ya dije esto, ya dije esto. Ya dije esto también. Ya dije básicamente lo que tenía que decir. Lo último que me falta por decir es, esto de la felicitación. No es que los hombres te feliciten porque hay las dos posturas. Te felicitan para que darle el poder, amiga, te quieren invitar al poder. Son hombres y terribles que están, no todos. Son eso, hay hombres que te felicitan por pendejos porque no saben, porque no entendieron el concepto, porque no se lo explicaron, porque lo que quieras. No, y no, una mujer decía en el post que puse, mi marido no es malo por felicitarme, yo ni modo que le diga, oh, a mí me gusta que mi marido me felicite, pero estás participando, que te felicite cualquier otro día, no el día de hoy. Hoy le dices mi amor, mi vida, hermoso, mi jefe, hermano, primo, amigo, lo que seas, hombre de mi vida. Agradezco la felicitación, pero déjame te digo, si me felicitas no estás entendiendo el pedo, cabrón. El pedo es que estamos luchando para que las mujeres no sean sobajadas, humilladas, violadas, menospreciadas por el género nada más, ¿no? Que todo ser humano pueda ser tratado con justicia independientemente de sus preferencias, o si tiene pito, o si tiene vagina. Es lo que estamos luchando en mi vida. Hoy es precisamente por la vagina, otros días por el pito, otros días por los que le gustan, que le metan el pito por el culo, otros días por las mujeres que le gustan con la otra vagina, otros días por las mujeres que le gustan con la otra vagina. Entonces, si tú me felicitas, no estás entendiendo el punto. Y si no entiendes el punto, mi amor, lo que es que tampoco lo vas a poder transmitir a tus amigos, a nuestros hijos, o a tus hermanos, o a tus amigos cuando estén en el bar. Y entonces, cuando salga un pedo, tú vas a poder decir, pues mi mujer le dice, está feliz de que yo la felicite el día a la mujer. ¿Cuál es el pedo? Y ahí entonces eres cómplice del pedo, ¿no? Ahí eres cómplice del asunto que está mal. Nada más. Es eso. No es que si tu hombre te felicita, tu marido, tu hombre, quiero decir, tu hombre, tu hermano, tu marido, tu amante, tu hijo, tu lo que sea, lo mates y lo aclivilles y sea uno más aliado de los machismas y el patriarcado. No. No se trata de que se vuelvan locos a nadie. Se trata de poner en orden las cosas. Y esto está pasando porque esto es así. Y esto es asado, ¿no? Evidentemente, cuando digo, las matan por ser mujeres, cuando las mujeres se las matan por ser mujeres, no es porque nada más, y lo repito porque lo dije hace rato, evidentemente no te matan solo por ser mujer, te matan por todo lo que hay alrededor que significa ser mujer en una sociedad machista, como todo lo que hay alrededor de ser judío en una sociedad antisemitista, todo porque hay alrededor ser homosexual en una sociedad que es machista también, o, ¿no? Es por todo lo alrededor el argumento de no te matan por negro. Pero es absurdo, y es absurdo no porque sí, evidentemente, no es nada más por negro, es por todo lo que hay alrededor en una sociedad donde los esclavos eran negros y donde ser negro es inferior y donde en un hospital acabo de ver un programa donde hay una demanda porque está comprobado y esto me parece terrible. Y incluso está tan en la riagambre y tan adentro que no nos damos cuenta. Ese es el micromachismo o el microracismo o el micro lo que sea. O sea, en un hospital sacaron en una investigación que a las personas de color blanco les dan más tiempo, ¿cómo se llama esto? Cuando te dan respiración de boca a boca y tratan de revivirte, le dan tantos minutos más a los blancos que a los negros. O sea, con los negros es más, o sea, se murió antes y por los blancos lo hacen más. Y es gente que no discrimina a los negros, es gente que no está en contra de los negros, es gente que no por la vida va odiando a los negros, pero hay una cosa inconsciente por la que hay que visibilizar eso para que se haga consciente y se rompa. Es eso, nada más. No se trata de quitarle sus derechos a nadie. RCP, exacto. Pero, ¿cuál es el nombre completo? Así alguien se lo sabe. Resucitación, algo así. Pero bueno, el chiste es que eso. Está comprobado en dos hospitales de hacer un estudio y está cabrón. Está cabrón de darte cuenta que puedes ser racista y no sabías. ¿Por qué? Porque, por lo que quieras, porque tenemos una creencia aprendida, porque lo que sea ya me lo están poniendo. RCP, RCP, RCP. Entonces, de eso se trata el día de hoy, básicamente. Sin ningún extremo, sin ser extremistas, sin tener que ser absolutistas, sin tener que correr a los extremos, ¿no? O sea, por ejemplo, discutí ahora con un amigo que decía el problema no está en que sea mujer, el problema es dónde nacieron, dónde hicieron, dónde tal y así. Pero entonces me cuenta el caso de una mujer, no más el caso, que hizo un desmadre porque a su hija la mataron y entonces fue y acusó y agarraron a los asesinos y luego lo soltaron. Y entonces me dice, y entonces esta mujer hizo todo un pedo porque lo soltaron y tal y tal. Pero pues también, después investigas, y le permitió a su hija andar con un hombre de mala fama o narcotraficante o lo que fuera. Y entonces, pues, eso se acerca mucho al, pues, pues si vas a andar con hombres así, pues sí te mereces que te maten. No hagas pedo si te matan. No, puedes cometer muchas pendejadas en la vida. Hay heterosexuales, hombres que andan con mujeres que están bien pinches locas y la chingada y se... Es más, voy a hablar de eso que también quiero hablar. Hay hombres, hay una fidelidad entre los hombres que está muy cabrona. Métanse a verlo, googleenlo y búsquenlo. Las llamadas que están haciendo las novias, los novios, las novias a los amigos de los novios de, oye, ¿sabes dónde está Odín? Y el amigo, antes de nada, dice, ah, este, ¿no está? No me dijo que vení, no vino. Ah, sí, me dijo, inventan cualquier cosa para proteger al amigo antes que otra cosa pase. Y luego investigan. Y luego le hablan a las amigas de la novia y la novia, no, no, no sé, debería estar contigo. Y hay unas que están diciendo, oh, no, pues es que ellas siempre... Y tiran, o sea, está cabrón, está cabrón. En los hombres siempre hay como esta alianza que está cabrona y en las mujeres hay mucho. No todas, no siempre, pero hay mucho esto. Y creo que eso pasa. Y lo platicaba con Gracia, que decía hasta... Hay mujeres que hasta por sentir esa aceptación no era con Gracia. Lo he hablado con mi amiga Pau. Hay mujeres que nada más por sentir esa... Está tan metida y arraigada que nada más por sentir ese... El hombre me quiere y que me diga, tú estás bien, estás chingón. Son capaces de hacer cosas que son terribles. No porque se van a dar a ser jodidas, sino porque está fuerte. El pedo. Ciudad Juárez, sí, correcto. El caso del que usted... No me sé bien el caso, pero me lo discutió a mi amigo. No me sé bien el caso, pero le decía, no, es como decir, que te pusiste falda, mereces ser violada. No. Hace mucho hablé de el te buscaste, te lo mereces. Hay una delgada línea cuando te buscas un pedo a que te merezcas el pedo. Hay una delgada línea, que lo busques y estás provocando algo. No quiere decir que te lo merezcas, no necesariamente y no siempre. Tendrías que poder salir a la calle en tanga y que no te pase nada, idealmente, pero no salgas y sabes que hay pedos, por supuesto. Y que te vayas a meter en pedos en donde no deberías de meterte no quiere decir que te lo merezcas y entonces ya nadie haga justicia porque, ah, ¿para qué te vas a hacer eso? ¿No? Este, sería como ¿para qué vives en un edificio sabiendo que va a temblar y se va a caer? ¿No? ¿Para qué tienes casa? ¿Para qué tienes coche? Si te lo van a robar, no tengas coche. O sea, es como eso, es como esa estupidez. Ah, le robaron el coche, pero luego te das cuenta que pues compró coche, no lo hubiera comprado y no se lo roban. Hubieran dado en camión, hubieran dado a pata y a pata no te roban el coche, pendejo. Pues no, pero no se trata de eso. Se trata que si tienes coche, evidentemente le pongas seguro, le pongas tu alarma, hagas tus coches, huy, desde que no te lo roben porque ni pedo roban coche. Si dejas el coche prendido con las llaves, si no mames, cabrón, estás pendejo, pero no por eso, ya por eso no procede. Nada más por eso no procede. No, tiene que proceder. Se me olvidaron las llaves en el coche, se lo llevaron, es injusto. Ahora, si yo le regalo el coche a alguien y se lo lleva y luego digo, ay, me lo robó, pero yo pensé que me amaba y por eso se lo regalé, pero entonces no procede, no lo robo porque tú se lo regalaste, aunque pensaba que no. Entonces todas las cosas tienen sus asegúnes y es el chiste del puto pinche pedo que tenemos que ver los asegúnes. No nos tenemos que ir hasta casa de la chingada y nada más creer y decir todas las mujeres son santas, no nos tenemos que ir a casa de la chingada y decir todos los hombres son hijos de puta, no nos tenemos que ir a casa de la chingada y decir los homosexuales quieren violar niños, no nos tenemos que ir a casa de ninguna chingada, tenemos que contra un puto pinche punto medio para de ahí poder entonces pues partir a hacer todo lo demás y tratar de ser una sociedad justa y tratar de ser una sociedad bondadosa y tratar de ser una sociedad empática y que aunque yo no me quiera casar con otro hombre y con una mujer pueda defender los derechos que tienen los hombres de casarse y aunque yo no quiera adoptar hijos ni con un hombre y con una mujer ni con yo solito no lucho por los derechos de que quien quiera adoptarlos pueda adoptar sin importar su color, su raza o su preferencia sexual que se mida por muchas otras cosas y no nada más porque como eres hombre ya no tienes capacidad de adoptar hijos dice claro dice no es necesario que sean las mujeres de tu familia cualquier mujer abusada te debe indignar correcto dice Gracia que estoy de acuerdo te debes de indignar por la humanidad por las atrocidades que se cometen contra los seres humanos todos quien sea la injusticia es lo que nos tienen que indignar a mí mujeres me han pedido sí me comenta Gracia Gracia ya la conocerán sino el próximo jueves vuelve a salir Gracia repite en el programa ella cuenta en el programa pasado que la entrevisté cuenta como hay mujeres que llegan a decir quiero que mates a esta mujer porque me quiero quedar con este hombre que está cabrón ¿no? este sin embargo esa mujer que lo pide forma parte del famoso pacto patriarcal sí un hombre me hace tener un hombre me da valor y también discutía con este amigo y le decía machista y ahora no lo he leído pero me dice no soy machista pero la mujer el hombre que ve a una mujer como un premio para ser una familia y que esté bonita y ya la vi de buenos valores porque este hombre me comenta mucho este quiero casa con una mujer con buenos valores y que sea de su casa y que tenga le decía estás buscando como al caballo cabrón viendo los dientes a ver si tiene aquí esta tiene buenos valor en vez de si compartimos cosas normales en la vida estás poniendo los valores como si fuera un negociación ¿no? que sí evidentemente pero pero si yo encontro una mujer que si yo quiero una mujer de ciertas circunstancias de ciertas características este nada más porque eso lo hace buena pues estoy un poco jodido o un hombre con ciertas características porque eso lo hace bueno estoy un poco jodido tengo que buscar a alguien que me quiera y que me enamore y que yo ame y que me ame y que nos amemos y entonces juntos podamos crear una relación ¿no? y a lo mejor a mí no me gustan los chaparritos pero ese chaparrito me parece encantador o a lo mejor a mí puedo tener que decir a mí no me gustan las mujeres delgadas o me gustan las mujeres con más carnita pero esta flaquita o esta gordita o esta chaparrita o este pendejo o esta cabrona o este pelón me está llamando la atención a mí me gusta el hombre con mucho pelo pero este cabrón no mames está pelón y me llama la atención por otra serie de cosas ¿sabes? entonces ni las virtudes ni las las la la el físico tienen que ser como es muy honesto como nos pasa ahora ya voy a hablar de política que no es que lo hará pero el país no lo lleven a los honestos lo lleven a la gente que sea capaz que sea honesta pero es capaz yo no me voy a dejar operar por un médico que sea honesto es muy honesto ¿no? o este hombre es muy honesto no sabe operar no tiene ni idea de medicina no estudió medicina pero es muy honesto es buena persona que me opera con el suelo abierto no voy a buscar a el especialista exacto donde poner los valores a las personas es como justificar sí sí de nuevo en el extremo ¿no? si puedes decir este güey es así y así y así no quiero o no nada pero nada más busco una mujer con ciertas características un hombre que tenga estas cosas de hombre o de mujer es casi como eso de nuevo punto medio punto medio punto medio este ¿qué más me falta por decirlo que nada? si hay algún comentario y más háganmelo saber y si no pues ya me voy porque de lo que hay que hablar de eso nada más quiero hablar de señores señoras mujeres hombres niños homosexuales heterosexuales hasta religiosos y herejes y ateos busquemos la justicia no quiero decir la igualdad porque la igualdad es relativa porque depende de muchas circunstancias busquemos la justicia la justicia que se hagan las cosas como se deben hacer y que tengamos los mismos derechos por lo menos de salir a informarnos alguien habla Lalo dice algo de lecciones de ortografía voy a decir otra cosa que también me parece injusto yo soy y lo decía Gracia en el programa que hacemos el próximo jueves soy de las pocas personas que no agredo a la gente por su ortografía si corrijo y si digo amigo o a menos que diga soy un estudiado de Harvard y mis diplomas y escribes mal te voy a decir muy estudiado no estás cabrón pero les voy a decir por qué punto medio no es que la gente tenga que escribir como se le hincha un huevo para eso es la ortografía y por eso es bonito cuando se escribe y se usa correctamente pero por ejemplo en redes sociales hay gente que me escribe desde Estados Unidos que no tuvo la educación ¿no? para escribir bien que su primer idioma es el inglés y que habla español porque su mamá o su abuela entonces medio mastican el español y lo hablan mal cuando dejan un comentario no les critico no digo ah si escribes así pot no todo el mundo hay quienes tenemos dislexia yo hoy puse visibilizar con B grande y no me di cuenta que la primera perdón puse visibilizar miren lo pendejo que estoy puse visibilizar la segunda con B chica la primera con B chica y es la segunda muy grande entonces ya me dijo gracias y me dijeron ahí me equivoco eso no desacredita lo que dice hay que ver el discurso no nada más quedarnos en la forma porque eso pues nos jode mucho como sociedad y como todo lo demás hay un comentario más acá que dice yo podría yo diría para que se ponen hasta la madre de pedas sin tener quien las cuide y estén ebrias tiradas en la latín en la latino historia real Uriel esa es la mamada eso es lo que no se debe hacer o sea sí evidentemente sí nadie debería ponerse hasta las chanclas y no estar cuidado nadie ni hombre ni mujer ni nadie pero debería suceder que si te pones hasta las chanclas y hasta la madre y festejaste pues de preferencia no te violen ni te asalten ni te quiten tus pertenencias y eres chingada esto sucede más si eres mujer que si eres hombre si hay un hombre entre cinco mujeres y se ponen pedos y el hombre se pone hasta la madre y se tira no hay mujer que diga lo vamos a violar entre todas no pasa no estoy diciendo que no pase nunca y que no haya mujeres cabronas de nuevo estoy diciendo lo que se registra que no pasa y de nuevo regresamos a los hechos y regresamos hay un montón de temas que son muy escabrosos de tocar así nomás a la ligera pero nada puede ser juzgado a la ligera todo tiene que ser como tal hay gente que que participa en orgías y en prácticas sexuales con gusto o por pendeja o por pendejo y dice ay si quiero saber que se siente que te voy a dar un ratón por el culo y a lo mejor en la peda o en la lo que sea lo aceptas y lo haces entonces por eso cuando alguien dice me metieron un ratón por el culo no es ah me investiguemos esto querías no querías estuviste o no estuviste quién estuvo quién estuvo cuándo estuvo cuándo estuvo e investiguemos lo que nos hace falta a todos los seres humanos en las redes sociales es dos palabras una que es importante presuntamente presuntamente se dice que él se dice que hizo se dice que tal hasta que se compruebe entonces ya podemos todos decir lo que queramos pero de repente nada más se dice algo y ya lo damos por hecho incluso en Estados Unidos pasa mucho y también en México pero en Estados Unidos más si alguien es condenado si alguien es sospechoso de un asesinato ya le quitaron la casa ya lo corrieron de la empresa ya las empresas se deslindan y si dos años después resulta que ah no fíjate que se encontró el ADN del verdadero asesinato no hay quien le regrese a esa persona a los dos años de la vida entonces tendremos que esperar ¿no? ah esta mujer dijo esto este hombre dijo esto ah hay pruebas contra este güey vamos a juicio vamos a juicio va y que se venga el juicio y tal y tal y que la gente diga y hasta que digan si es culpable si pasó en ese momento se hace lo que se tenga que hacer pero no antes porque eso ya no lo recuperas no recuperas la vida que la gente te deshace por andar opinando lo pendejo y ahorita detrás de una de una aplicación y sin dar la cara ¿no? y sin decir las cosas cualquiera opina cualquier mamada y no nos podemos dejar ir por eso porque en este programa que vi que me parece impactante y ya con esto voy a terminar yo tengo este asunto de no dejemos que hagan los pendejos y que ahorita es peligroso porque cualquier pendejo opina en las redes sociales pero yo no me voy a fijar en algo porque ni siquiera pienso así pero hay un asunto en el que ha crecido la maldad en el mundo porque los malos se comunican más ¿no? y yo te puedo decir cómo puedes violar y puedes hacer y cómo le puedes robar el dinero a tal y por las redes sociales y entonces puedo hacer esta exposición que tenemos de comunicarnos puede ser tan una gloria y una bendición como una chingadera tenemos que cuidar lo que comunicamos tenemos que cuidar quien lo comunica tenemos que saber si creemos o no creemos a la gente de dónde viene cuándo viene con qué viene ¿no? y no creer a la primera no significa desacreditar significa te creo hay que comprobarlo si a mí mi mamá me viene y me dice Odín me pasó esto y le digo mamá vamos me caí de las escaleras hijito y tal y tal le voy a decir no sé mi mamá se cae de las escaleras la semana pasada pero incluso si mi madre me dice algo y mi madre puede decirlo y le digo mamá estaba bien todo bien ¿qué hiciste? te resbalaste ¿qué estabas haciendo? ¿cómo fue? no antes decir mamá eres una hija de puta y te voy a proteger porque es mi madre no por supuesto sí te creo que no pero vamos a investigar para que no vuelva a pasar para ver si es cierto para ver qué hacemos para ver cómo no no se trata nada más de creer y ya a nadie ni porque sea tu hijo ni porque sea tu esposa ni porque sea tu marido ni porque sea tu mujer ni porque sea tu nada es te apoyo pero investiguemos de qué se trata te apoyo pero vamos a ver qué hacemos te apoyo pero vamos a investigar el caso y a entrevistar a gente y a ver cómo solucionamos esto porque si nos levantamos en armas por cualquier cosa no vamos a llegar a nada como sociedad y nos va a cargar la chingada es lo único que va a pasar y no podemos permitir que nos cague la chingada ok leo los otros momentos y me voy yo quiero hablar contigo del tema de la marcha de hoy soy de Tabasco dígate que me encantaría pero pues uno no vi todo lo que pasó en la marcha de hoy estuve trabajando todo el día nada más puse esto a las mujeres y estoy hablando no de especificaciones estoy hablando de un asunto general sobre los movimientos que hay a favor de la mujer o de las minorías ah quería leerles algo que pone mi amiga en su página no sé ya lo puso aquí en Facebook pero sí estoy seguro está en Instagram antes y después me manda este texto que me dice así y que me encanta a ver si lo posteo más adelante en antes y después pero el texto dice ay Dios mío este Jackie si me estás viendo ponme el texto porque lo perdí mientras voy a estos dos que me pusieron en en nombre del feminismo destruyen pintan le dan en la madre los monumentos patrimonio de México y no les hacen nada y todo lo que les incomoda con el estúpido micromachismo neta no lo entiendo dice una mujer este de nuevo yo nunca estaría a favor de la violencia ni de que tiren nada ni que se haga nada terrible pero entiendo que hay momentos en que tienen que llevar las cosas a un extremo porque no hacen caso este también en este asunto del micromachismo de nuevo no hay que decir no existe y se acabó hay que saber este micromachismo es válido este no este ok ya 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 seleccionamos este es válido este no es válido este es válido este no es válido este es válido este no es válido todos estos no son válidos estos si son válidos micromachismos este micromachismos racismo todas las cosas que hay en contra estos son válidos ahora de estos que son válidos no todos son válidos todo el tiempo esto es válido aquí y aquí no esto es válido acá acá no Por eso las leyes no son nada más como, si hiciste esto ya, no, ¿por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué robó? ¿Cuándo robó? ¿A quién lo robó? ¿Cómo lo robó? ¿Robó con el negocio y ventaja? No, ¿cómo mató? ¿Quién mató? ¿Cuándo mató? Porque depende de las circunstancias, entonces no podemos ir, decir no existe el machismo porque haya cosas que no son machistas, ni tampoco decir los micromachismos una pendejada porque haya micromachismos que sean una pendejada, tenemos que decir este es una pendejada, este no es una pendejada, este sí es una pendejada, ese no, e incluso los que no son pendejadas, ver cuándo aplican y cuándo no aplican, ¿sí me explico? Este, otro más, este, ah, sí, ahí sí no estoy de acuerdo, perdón, hay cosas que sí puedes decir, a mí me gusta esto y ya está, no debería haber problema, no, no, en el próximo programa, no es el próximo programa de mientras me quedé vos, en dos programas más hablo de eso, de tengo derecho a mi opinión, si tengo derecho a mi opinión, ¿quieres decir con eso de todo el mundo tiene derecho a decir lo que piensa? ¿verdad? Sí, si decir tengo derecho a mi opinión es que tu opinión tiene que ser tomada como verdadera y válida y seguirla, no, no, porque tú dices yo quiero que maten a todos los pelones, es mi opinión y tengo derecho, tienes derecho a decirla, pero no tienes derecho a que maten a los pelones porque tú piensas que los pelones tienen que morir, no mames, no puedes decir es mi derecho, no es tu derecho, pero también tengo derecho a partirte el puto cico por decir pendejadas entonces, ¿no? Entonces, no, no, nada más puedes, no puedes decir tengo mi derecho de opinar, no es lo mismo, tengo derecho de decir lo que pienso y todo el mundo tiene derecho de lo que piensa a todo lo que la gente piensa y dice tiene que ser tomada como un hecho y tiene que seguirse al pie de la letra, ahí si no, porque es una mamada, tal vez no los mensajes, pero cada vez que veo un video tuyo o un en vivo, me pongo de buenas, muchas gracias, me encanta tu forma de hablar, muchas gracias, este, mientras me queda vos en el programa de esta semana, hablé de las opiniones no son hechos, los sentimientos no son hechos y los puntos de vista no son hechos y explico exactamente qué es un punto de vista, qué es una opinión y qué es, evidentemente, es un sentimiento y por qué no son hechos ni pueden ser considerados como hechos y que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer que los puntos de vista, que las opiniones y que los sentimientos sean calificados como hechos, por qué no son hechos y ahí en el programa explico por qué, si quieren y les interesa, métanse a verlo, ya me voy a ir, ¿por qué crees que hay mujeres que se molestan cuando un hombre que apoya el movimiento feminista se autodomina feminista? De nuevo, porque yo creo que, de nuevo, hay muchos niveles de muchas cosas y porque, aunque sea en buena lead, puedo entender que a lo mejor, o sea, no me quites por lo menos esto, si me explico, es como, yo quiero poner a la mujer, ok, les voy a poner un ejemplo, no voy a decir nombres, yo estuve, cuando yo empecé a producir a vivir, durante muchos años lo estuve haciendo, yo solito con mis recursos y entonces llegó alguien, alguna vez un hombre, que queriéndome ayudar, dijo, en una entrevista, yo dije que producí a vivir, porque es famoso y porque tenía nombre, dije, ¿por qué dijiste que producí a vivir? Porque te estoy ayudando, para que la gente vaya, si yo lo digo, pero no es que no te produces a vivir, pero te estoy ayudando, no me ayudes, no quiero que me ayude, a lo mejor tampoco quiero que la gente me relacione contigo, o estoy tratando de luchar por mis propios méritos, de ir, que yo saliendo, para que tú vengas a decir que me estás ayudando cuando parte de otro, no me estás ayudando, o a lo mejor si me quieres ayudar, pero no quiero que me ayudes, a lo mejor tu millón de pesos me ayudaría mucho a producir, a vivir, pero lo que voy a hacer yo solito, no me quites mi tónder, no me quites mi producción, no me quites esto, puedo entender que en ese sentido puedan decir, hombre, no, te digas feminista, porque entonces me estás quitando como hombre, esto que es mío, como mujer, ¿me explico? Por ahí puede ser el asunto, no es que todos los que digan feministas son los hijos de puta, y hay que matarlos y atacarlos, pero hay que hacer mucho para poder ponernos en medio, entender diferentes puntos de vista de toda la gente. Aquí está el texto de mi amiga Jackie, que pueden verlo en antes y después, dice, no se celebra el día de la raza blanca, se celebra el mes de la raza afroamericana, se tiende a celebrar a grupos vulnerables y se recuerda que esos son a los grupos que tienen el poder, privilegios, a ellos no se les celebra, por eso el día que deje de haber la necesidad de celebrar el día de la mujer, significará que hemos llegado más cerca a la equidad, a la justicia y a la tranquilidad de andar en la calle y de poder vivir en paz, el día que salgamos a caminar solas de noche y nos sintamos seguras, el día que estemos ante un juez y se validen nuestros derechos, el día que ser madre no sea un impedimento para conseguir un trabajo, ese día, ese día habrá que celebrarse. Me parece completamente cierto. Por eso no hay el día del hombre blanco, que se le permite lo que sea, porque no, porque no mames. Ok, me voy. Es que siguen llegando cositas y las voy a hablar. Odín, por favor, es un podcast. Está Mientras Me Quede Voz, no es un podcast, pero lo puedes poner y escucharlo cuando es un podcast. Dura un chingo. Ahí está. Decirles rápidamente antes de irme que está el streaming de Vivir Bajo el Microscopio, el próximo 12 de marzo a las 8 de la noche por e-ticket, está 24 horas disponible. Mientras Me Quede Voz es el programa que tengo en YouTube, donde hablo de diferentes temas, entre ellos esto que acabo de decir el día de hoy. La vez pasada hablé sobre el próximo programa, sobre la realidad, qué es la realidad, el programa pasado, de qué hablé. Ya no me acuerdo. Pero toco diferentes temas, de diferentes cosas, que creo que tienen que ser debatidos. Preguntan por mi playera. Mi playera es, le hice para Recalculando, la vendemos en Recalculando, o en el grupo de Indo Perón, en la página, dice, sobreviví al 2020, recalculando por el 2021. Porque pues lo estamos haciendo. ¡Sobreviví al 2020! Ahorita estoy recalculando el 2021. Recalculan haber chingado, son de putas, me acomodo. ¿Ya vieron este granito que me salió? Porque esta puta juventud que tengo, me siguen asidiendo granos a tan grande edad. Y por último me dicen que recuerdo lo del mecenasgo. El mecenasgo es la ayuda que pido a mis seguidores, a mis fans, a la gente que le gusta mi trabajo, para apoyar. No es que yo, Dindu Perón, esté en la calle pobre, es que estoy tratando de no perder la empresa. Y a veces, evidentemente hemos sobrevivido, pero hay meses en los que yo todavía tengo que poner mis ahorros para poder seguir con la empresa. Entonces, la ayuda que la gente aporta es para, evidentemente, para sostener la empresa y pagar sueldos y ayudarme a seguir manteniendo esto. No mi tren de vida. Mi tren de vida, afortunadamente, todavía me quedan algunos ahorros en el banco y me lo puedo dar, pero cada vez tengo que aportar y aportar. Y entonces me estoy anticipando al que, antes de que me quede sin un puto quinto, estoy pidiendo ayuda de quien pueda ayudarme para salvar mi empresa. Entre amigos, entre los fans que me siguen y me apoyan, entre gente que hace donaciones, entre tal, porque finalmente los artistas independientes es un poco más difícil en ese sentido. Entonces, si quieren donar, está el mecenasgo. El mecenasgo es lo que voy a, cuando ya tenga dinero bien, voy a abrir una asociación de ayuda al arte, que pueda yo apoyar artistas, bailarines, producciones independientes y cosas que creo que necesitan ayuda cuando yo ya pueda sostenerme solito. Hoy por hoy, todo lo que llega al mecenasgo se va para ayudar a la causa, que es Grupo Dindo Pairón. Y que finalmente, pues, hoy por hoy, estamos viéndonos un poco negras. Ya abrimos, perdón, ya abrimos funciones de teatro. Empezamos a trabajar este domingo, que viene a vivir. Hay dos funciones. Métanse en el teatro del parque, en Interlomas. Y eventualmente voy a abrir unas funciones. Vamos a empezar a hablar ya con otros teatros para poder empezar a dar funciones. Evidentemente, con todas las de la ley, con todas las protecciones que tiene que haber, con la toma de la temperatura en la cabeza, no en la garganta, ni en el culo, ni en aquí, no, no. Donde va, con el cubro de bocas como debe de ser, abierta las puertas para hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgéneros, biodegradables, y todo lo demás, mientras no me vayan a chingar. Si no están chingando, bienvenido. Si alguien chinga, seas hombre, mujer, quimera, transexual, bisexual, homosexual, transfóbico, homofóbico, fofóbico, fofóbico, atafóbico, me estás chingando, te voy a sacar del teatro. A chingar a su madre, si te vas a ir al cubro de bocas, y a quien seas. Y si le dicen, me corrieron por ser mujer, te vas a ir al cubro de bocas, pues ser una hija de la pendeja, la chingada, que no se pone al cubro de bocas. O un hijo pendejo, la chingada, que no se pone al cubro de bocas. O un homosexual, muy digno, pero hijo de la chingada, que no se pone al cubro de bocas. ¿Ok? Ok. Me encanta... Eréndida, que me manda ya todas las funciones. Tengo a vivir el marzo 14, en abril 4 y 11, 22, 22, marzo 21, recalculando abril 11, y abril 18, esto sé. Todas estas fechas son definitivas en el Teatro del Parque Interlomas. Definitivas, si no es que no me da COVID y me muero, definitivas, si no es que otra vez volvemos al semáforo, putas naranja, o que hay una puta bomba y nos morimos. Este, respira profundo en la noche. Es que... Sí, repéndeme. Entonces... Me gana la cabeza. La Ana Cerradilla dice... Te gana tu cabeza, quiere tu boca, quiere tan rápido como te van tus putas ideas y no le alcanza a la pobrecita lengua. O no, descarga. No descarga, no descarga, no descarga. Está aquí un clúster. ¿Cómo es un clúster? Un tapado de ideas que quieren salir y... De a vivir no va a haber streaming. Nunca va a haber streaming, no va a haber streaming. Bueno, no digo nunca. A lo mejor algún día va a haber streaming. Hoy por hoy no pienso hacer streaming porque no le hace justicia la hora. Bueno. Sí, a los que me dicen si se va a quedar este live, lo voy a dejar. En Facebook siempre se queda. En Instagram también lo voy a dejar. Por si lo quieren ver y repetir y dejarme sus comentarios y los pueda yo leer con cariño y confianza. Bueno, me voy. Es todo lo que quería decir. Por favor, apoyémonos como seres humanos. Luchemos por la equidad, por la justicia, por los derechos de los demás, aunque a mí no me afecten personalmente. Como decía, aunque yo no quiera adoptar hijos, lucharé porque la gente que quiera adoptarlos pueda hacerlo sin importar su raza, sin importar su género o su orientación sexual o tal. Nada más que importe que no seas un cabrón hijo de puta que abuses de los niños y que te quiten a los niños si eres un cabrón hijo de puta, aunque sean tus hijos legítimos si eres un hijo de puta que les apaga cigarros y les haces daño y violas a tus hijas, aunque sean tus hijas y aunque sea lo que sea que te las quiten porque no es justo. Eso es luchar por la justicia. Bueno. Me voy. Se cuidan y estaremos platicando cuando salgan otros temas. Por favor, vean, mientras me quede vos, o sea, no, por favor, por favor, véanlo. Véanlo para que opinen sobre estos temas y me propongan porque voy a hablar sobre temas evidentemente que me proponen o me dicen de repente. Viene uno sobre comentarios religiosos que me dejan. Que no es en contra de los religiosos pero en contra de ciertos comentarios que hacen los religiosos que de repente es de como amiga creyente, no mames, no me digas que me estás diciendo esto porque es una mamada. Amigo, católico, cristiano, judío, ¿qué es esto? No chingues. Y de eso hablo, creo que en dos programas más porque pues vamos adelantando, ¿no? Pero cualquier cosa que me quieran decir, díganmelo. Voy a hablarte de otra cosa rápidamente ya para cerrar. Voy a hablar de una cosa que un amigo me dijo que hay que investigar. Si a alguien le parece que sepa sobre el tema, me encantaría saber más. Evidentemente, por eólatra, pero sobre todo porque me parece muy curioso. Hay un efecto que mi amigo le llama el efecto Odín Dupeirón que tiene que ver con muchas cosas. Primero es el efecto que causo. Hay mucha gente que me escribe te veo y me pongo de guanas, te veo y me tranquilizo, que eso me parece a mí una cosa muy rara. Te veo y me siento bien. Pero otra cosa es de la gente religiosa o la gente que no diga eso que serías, como me ama y me quiere y que me lo dice. Yo creo en Dios y soy súper religioso, pero te amo, aunque seas hereje. O no estoy de acuerdo con las groserías, pero es que contigo me encantan y no entiendo dónde ponerte porque yo tendría que poner entre la gente que me caga por hereje grosero, pinche lépero de mierda que dice cosas terribles, pero te amo, ¿no? Debería odiarte, pero no te odio. Es un efecto que me pasa mucho con la gente y me encanta cuando la gente me lo dice y un amigo me lo hizo ver como habría que investigar, cabrón, porque no le pasa a todo el mundo. No le pasa a todo el mundo que la gente... Yo tengo muy poco hate en mis redes sociales. Muy poca gente me deja... Aparte de porque me peleo y porque te digo déjame estar chingando y defiendo a mis amigos. En el programa pasado defendí a las Pandora de varias mamadas que dijeron. Bueno, no las Pandora, a Isabel y a Maite que estuvieron en mi programa. Las defendí e inmediatamente quitaron los comentarios pendejos. Seguramente también los pendejos no opinan porque saben que va a haber respuesta. Pero tengo muy poco hate en mis redes sociales porque... porque... No sé, lo que más tengo y que me pasa mucho es que a la gente le caga que la gente me quiera. ¿Por qué la gente te quiere tanto? ¿Por qué la gente lo que dice Odín? Y ya, y te quieren tanto. Eso sí, les caga los huevos a muchos. No sé qué pasa. Es el efecto de Indopay que a mí me encantaría investigarlas. Si alguien sabe al respecto y no, evidentemente no. Por el lugar de atrás, sí, porque me dan el ego, por supuesto. Me encanta pensar que pueda yo ser capaz de generar algo en las personas. Por supuesto, ¿no? Eso no me hace ni mejor ni peor ni me da más derechos que a nadie, ni a la mujer, ni al homosexual, ni al negro, ni a su puta madre. Pero es algo que me gusta saber qué será que pasa con la gente. Si tienen comentarios al respecto, déjenmelos. Y ya, vamos a llegar a nuestra madre y a dormir que ya es tarde. Los quiero. Primero despido acá de Facebook. Pero yo soy cristiano, presbiteriano, pero tu forma de decir las cosas es muy acertada. Sí, eso pasa mucho con los religiosos, con la gente, con las sucesorías, con... Sí. Bueno, los quiero. Adiós Facebook.